Bueno, para Benamérica y para VAPA es un placer tener con nosotros a Elizabeth Cruz, quien es la expositora de un trabajo que se realizó conjuntamente y un equipo donde están Nelson Hernández, Álvaro Llaver, David Morán, además de Elizabeth. Y ella lo va a exponer y en el periodo de preguntas y respuestas van a poder intervenir cualquiera de los que hizo el trabajo para hacer cualquier aclaratoria. Elizabeth Cruz es ingeniero químico, egresado de la Universidad de Michigan, con mención cum laude. Con más de 22 años de experiencia profesional en la industria petrolera venezolana, desempeñó posiciones técnicas y ejecutivas en diversas áreas de negocios hasta el 2002. Comenzó su carrera en la Goven, donde ocupó diversos cargos técnicos gerenciales en áreas de comercio y suministro y planificación corporativa. Se desempeñó como gerente de estudios corporativos y gerente de planes corporativos, coordinando y consolidando el plan de negocios de la Goven de 1997-2006. En PDV se ocupó diversas posiciones ejecutivas, gerente de comercialización de crudos, gerente de comercialización de crudos y asfalto, gerente de comercialización de productos blancos, gerente de optimización y programación de suministro. Desde el 2003 se desempeña como consultor independiente, ha desarrollado estudios relacionados con la competitividad de crudos en el mercado internacional y ha participado en la elaboración de varios cursos de adiestramiento en el área de hidrocarburos, planificación, gerencia y formación ciudadana. Ha brindado asesoría en materia de entorno petrolero, desarrollo de escenarios de mercado, competitividad de crudos e insumos, evaluaciones económicas de mercado y opciones de negocios, entre otros. Participó en la elaboración del Plan de Recuperación de la Industria Petrolera Nacional 2018-2022, publicado por el Grupo Orinoco de Energía y Ambiente para el Desarrollo Sostenible, y coordinó y consolidó el Plan Táctico de Emergencia para PDVSA, Pekibén y sus filiales. Se desempeñó como instructora en el Diplomacia Petrolera y Otras Energías de la Universidad Central y fue profesora invitada del Diplomado de Formación para Gerentes de la Industria de Petróleo y Gas de El IESA. Recibió el premio Humberto Peñalosa, otorgado por la ESBIP, en julio del 2020. Es miembro del Grupo Orinoco de Energía y Ambiente para el Desarrollo Sostenible del Centro de Orientación y Energía COENER y de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Con ustedes, Elizabeth Cruz. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Y muchas gracias a BAPA y a Veramérica por recebernos este espacio para este foro. Y bueno, para todos, un cordial saludo a los que no he saludado. Para presentar hoy, como mencionó Eduardo, es el resultado de este análisis FODA para el sector energético venezolano que realizamos entre Álvaro Llaver, Nelson Hernández, David Morán y yo. Y como verán más adelante, lo que presentamos básicamente es con una visión de verdad bien amplia y un enfoque hacia el futuro, cuáles son los aspectos más importantes que tienen mayor impacto tanto en el entorno interno como externo del sector energético venezolano. La motivación de hacer esto surge del equipo que queríamos realmente generar un documento que pudiera servir de orientación a planes estratégicos para el sector o que pudiera aportar algo más a algunos que estén en desarrollo. Queremos acotar que si todo lo que van a ver a lo largo de la presentación estamos casi seguros que lo conocen, lo han oído, porque son temas que todos manejamos. Sin embargo, al presentarlo bajo esta metodología en una matriz ordenada, fácil de analizar, creemos que puede de verdad propiciar un debate más efectivo y puede ayudarnos a enfocarnos realmente en lo que es importante, a mantenernos en el largo plazo, a alinearlos con las megatendencias y poder entonces nosotros, digamos, crear posibles estrategias para realmente aprovechar las fortalezas y oportunidades que tenemos y hacer frente a las debilidades y a las amenazas y hasta convertirlas en oportunidades para Venezuela. Y de eso se trata, una planificación estratégica que eventualmente puede derivar también en políticas públicas, integrales para una política integral de energía, que es lo que todos quisiéramos tener para asegurar, digamos, un desarrollo sostenible, que es lo que estamos buscando. Y además, este, la lámina, Carlos, ya había mencionado el preámbulo, ya lo había hecho. ¿Puedes pasarla a la lámina? Muy bien. Bueno, entonces, como ya le había dicho, este es el resultado de un ejercicio que hicimos con un equipo de cuatro personas. Lo que la intención era este producir un documento para poder, este, que sirviera de orientación para planes estratégicos. Bueno, sabemos que lo que van a ver aquí todos los han escuchado, pero creemos que esto, el valor agregado es que lo hemos hecho de forma ordenada y puede prestarse, puede facilitar discusiones y identificar posibles estrategias, ¿no? Entonces, lo primero que nos planteamos dentro de todo esto es, obviamente, qué está sucediendo en el sector energético, qué es importante, qué es lo más importante, lo relevante que debemos considerar para este análisis, ¿no? Y sabemos que son muchos los aspectos que tendríamos que tocar porque es muy complejo. Pero para efectos de esta presentación, lo que le vamos a dar es una descripción muy general y que apunte a ciertos aspectos clave de ese entorno que permitirán a su vez transmitirle a ustedes cuál es la orientación y el enfoque que le estamos dando a este análisis, ¿no? Entonces, comenzamos diciendo, todos sabemos que el panorama energético ha cambiado significativamente durante los últimos años con la expansión de las energías renovables, las políticas de eficiencia energética, la electrificación, la digitalización, entre otros. Y por otra parte, sabemos que la demanda por energía crece porque justamente es la palanca para el destino y es fundamental para todo lo que es el aparato productivo, ¿no? Los grandes desafíos, como garantizar la seguridad de suministro en un contexto cada vez más complejo del ambiente, exige que el sistema energético sea prioritario en la agenda económica, política y social y ambiental de cualquier nación. Esto es cuestión de política pública. Y de hecho, podemos observar que ha venido afectando, digamos, la configuración energética de muchos países. Y nosotros, por nuestro lado, tenemos un país en crisis, colapsado, sumido en pobreza energética y totalmente divorciado de las tendencias mundiales. Próxima, táctico. Y esto nos hace a nosotros ver próxima lámina, que es indispensable. ¿Puedes pasar la lámina, Carlos? No, pasaron dos, pero no importa. Espérate. ¿Quieres que vaya atrás? Sí, sí, la anterior. No importa. No, sí, sí, era porque era la cotación de abajo. Lo que es importante de esto es que, con un país como el que tenemos, definitivamente tenemos que pensar que necesitamos cambios profundos y en todos los órdenes para poder rescatar el sector eléctrico, rescatar al país. Para poder de verdad utilizar nuestros recursos y utilizar nuestros recursos inteligentemente y para un crecimiento realmente sostenible, ¿no? Y así poder insertar de nuevo a Venezuela en el conjunto de naciones que progresan. Próxima. Ahora nos planteamos por qué hicimos un análisis FODA, por qué, próxima lámina, por qué un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, porque consideramos que este es un arranque adecuado, aun cuando es un análisis realmente cualitativo y general, para orientar planes estratégicos y políticas públicas para el sector, con visión a futuro y en línea con todas las tendencias y megatendencias mundiales, ¿no? Este análisis de verdad permite identificar los aspectos relevantes que tenemos que considerar, permite a su vez enfocarnos en lo que es importante y para poder establecer de verdad medidas que sean contundentes y necesarias para encaminar el país hacia un desarrollo sustentable, mediante la utilización de su potencial energético. La próxima. Se está tardando, ¿no? Bueno, igualmente… La tengo, yo la estoy viendo. Tenemos que tener en cuenta que hay algunos… Sí, ya lo estoy viendo. Yo tengo un delay, debe ser, ya la estoy viendo. Este, para el análisis de cualquier sector energético, hay algunos elementos del contexto que tienen que ser considerados por suencia, porque son cruciales para ello. Y aquí tenemos tres de ellos, ¿no? Primero, la transición energética y el cambio climático, la tendencia mundial a una mayor utilización de energías limpia, a la descarbonización, a la electrificación, etc. Y en este punto es importante destacar que, si bien sabemos que, como toda transición, esto no es una línea recta, los eventos no ocurren de esa forma. Hay aceleraciones, desaceleraciones, desviaciones, pero esta transición es un norte y así tenemos que verla. Entonces, en Venezuela, lo mejor que puede hacer es alinearse con ella, de manera de poder ser competitiva, ¿no? Búsqueda de desarrollo sostenible, esto necesita que tengamos un patrón, digamos, de producción y consumo para poder asegurar los necesidades, los requerimientos energéticos del país. A su vez, promover el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental sin comprometer las generaciones futuras. Y bueno, y para el crecimiento económico, sabemos cuál es el rol básico de la energía, entonces tenemos que potenciar la atracción de ese sector eléctrico hacia esa economía. ¿Ok? Próxima. ¿Ya ustedes ven la próxima? Sí, sí, nosotros la estamos viendo. Ajá. Bueno, esta es la matriz, ahora apenas la veo yo. Esta es la matriz FODA que construimos, ¿no? Después de considerar todo lo que le dijimos anteriormente, considerar retos que tenemos, tratar de ver al penízole hacia el interno, las oportunidades en el exterior, las oportunidades que podemos tener. Y bueno, y esta es lo que terminamos haciendo. Cabe destacar que nosotros comenzamos con unas listas muy largas, tanto de fortalezas como oportunidades, debilidades y amenazas. Y estas se fueron consolidando, se fueron integrando y fuimos dándoles besos específicos uno al otro, de manera de realmente seleccionar los aspectos que son, los factores que son más críticos para el sector energético. Solano, ¿no? Aquí tengo, esta pantalla la tengo tan pequeña que no, ni siquiera puedo leer. ¿Cómo puedo ponerla más grande? A ver arriba. ¿Cómo puedo ampliar esta pantalla? ¿Me puedes dar luces, Carlos? ¿Estás en el laptop? ¿Estás en el laptop? Elizabeth, ¿estás en el laptop? Sí, sí, ajá. Del lado derecho hay, debe haber un control que... Sí, sí, estoy en el laptop, claro. Del lado derecho hay un control que debe subir, va a subir y bajar, aumentar y disminuir el tamaño. No, 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 no me funcionó. No me funcionó. No me funcionó. Bueno, déjame ver qué puedo hacer. Ahora se me desapareció la presentación. Bueno, yo voy a apelar a buscarla aquí, en la que ya tengo, que ya te mandé. ¿Ustedes sí la ven? ¿Ustedes ven la presentación allí? Sí. Sí, la tenemos en pantalla. ¿Está no? Sí, sí, yo la estoy viendo. Yo la tengo completa en la pantalla. Perfecto. Yo voy a... Yo no la estoy viendo. Perfecto. Yo la estoy leyendo en mi teléfono porque no la veo allí. Bueno, entonces, en las próximas láminas, esta es la matriz completa. En las próximas láminas lo que le vamos a mostrar, vamos a cada uno de estos renglones, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y vamos a ir a través de cada uno de los factores identificados, ¿no? Pero de una forma muy breve. El mercado energético de Sudamérica permite, nos mantiene cercanos al mundo de los mercados energéticos más grandes como Estados Unidos. Y a su vez tenemos unas costas y unos terminales que nos permiten comunicarnos con el resto del mundo vía transporte malítimo y terrestre con la región, ¿no? El potencial energético abundante y diversificado que tenemos permite ofrecer inversiones y proyectos para inversión, tanto en materia de energías fósiles como energías renovables. Experiencias de empresas con presencia en toda la cadena del sector energético. Bueno, hemos venido creando corporaciones a lo largo de toda la cadena, las corporaciones han formado personal, tanto gerencial como técnico operativo. Y ese talento está, y esa experiencia está. Creemos que podría estar disponible, aun cuando esté fuera del país y otro en el país, para el momento en que sea necesario. Tenemos capacidad de almacenamiento de CO2, que sabemos que es una de las vías para mitigar el cambio climático. Tenemos yacimientos en campos maduros que podrían bien estar sujetos a lo que es el proyecto de almacenamiento de CO2. Pasa la página, Carlos, por favor. Ya estamos en oportunidades, que no la veo. Carlos, aló. Ya la tengo, ya la tengo en oportunidades. Ok. Perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Porque ya me están escuchando bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces empecemos con las oportunidades. Yo ni siquiera estoy viendo la pantalla. Empecemos con las oportunidades, que son esos aspectos favorables y que podemos aprovechar. Tenemos el aumento de la demanda de energía mundial, inversiones crecientes, nuevos modelos de negocio. Y aun cuando, a consecuencia de la transición energética, el crecimiento de energía, se ven las perspectivas que sean mayormente energías renovables, siempre va a ser necesario alguna de las energías fósiles para completar esa demanda. Y en este entorno, pues Venezuela está muy bien posicionada porque tiene los recursos, tiene ventajas comparativas y podría definitivamente ofrecer buenos negocios, siempre y cuando tengamos las, ofrezcamos las condiciones necesarias para poder atraer esas inversiones, ¿no? Existencia de ventajas comparativas en el sector y potencial desarrollo de ventajas competitivas. Ya lo mencionamos, tenemos ventajas comparativas, posición geográfica, recursos, experiencia, capacidad para el saneamiento de CO2. Y podemos desarrollar ventajas competitivas porque tenemos un KET, tenemos nuevos recursos. Y un área bien interesante es en las renovables porque podemos producir energía a bajo costo y en un país, en un mundo que se está energizando, ¿no? Desarrollo de nuevos negocios, de nuevos modelos de regulación y de mercados de energía local. Con la transición energética se están promoviendo nuevos negocios, nuevas regulaciones y nuevos modelos de negocios en el área de energía para incentivar la innovación, la eficiencia, la producción, etcétera, etcétera. Y la normativa de Venezuela es muy desactualizada. Entonces, en este momento sería un buen momento para hacer una normativa que realmente funcione y aprovechando lo que han aprendido otros países que lo han implementado, aprovechando esas prácticas de otros países. Implementación de nuevos modelos de, perdón, implementación de políticas económicas y ambientales en línea con el crecimiento de la transición energética. Bueno, Venezuela no tiene políticas que abarquen estos puntos, ¿no? Entonces, de nuevo es una buena oportunidad para comenzar a desarrollar todo lo que son esas políticas apuntando hacia un crecimiento sostenido, alineándose con la transición energética. Para aprovechar el potencial de desarrollo de reservas no desarrolladas de petróleo y gas, Venezuela tiene muchas reservas de petróleo y gas que no han sido desarrolladas. Entonces, es una buena oportunidad para ofrecer su recuperación a terceros de manera de monetizar realmente esas reservas. Pero, de nuevo, hay que generar las condiciones atractivas para que se logre atraer esa inversión, atraer ese capital. Impulsar la integración energética latinoamericana. Sabemos que la integración siempre trae este beneficio, tanto adicionar a la región dentro de los mercados internacionales, de eficiencia, seguridad energética, reducción de costos. Y Venezuela, con sus recursos, tiene una oportunidad de ser un actor clave en esta integración, ¿no? Y a la vez serviría de palanca para, digamos, diversificar la matriz energética del sector en Venezuela. Próxima lámina. Bueno, aquí vemos, yo no la he visto todavía, la busco de nuevo en el teléfono. La próxima lámina son, ya estamos hablando de las grandes, son diez renglones más que todos los otros por razones obvias. Entonces, tenemos un sector energético estatizado, es una debilidad. Sabemos todo el daño que ha hecho la intervención del Estado en los asuntos de energía, ¿no? Falta de inversión, falta de mantenimiento, falta malas prácticas, mala administración y para ustedes contar. Y eso ha conllevado a que realmente el sector esté colapsado y de manera que ya tenemos problemas hasta en generación, distribución y llega hasta el suministro del ciudadano común, ¿no? Ausencia autóctona de tecnología de punta y músculos financieros. Bueno, justamente, si no tenemos tecnología ni tenemos recursos, pues, de nuevo, eso ha limitado profundamente que Venezuela pueda aprovechar su potencial energético, ¿no? Y continuar haciendo así en la medida de que no tengamos, no podamos atraer capital privado con tecnología y hasta recursos humanos para poder retomar, digamos, recomponer el sector energético, ¿no? Y utilizarlo para lo que debe ser, para como palanca de desarrollo, ¿no? Alta obsolescencia y deterioro de instalaciones de equipos va en la misma línea de la anterior, no tenemos inversiones, no tenemos un programa de mantenimiento ni presupuesto, las instalaciones de PDVSA y PORCO-ELEC están colapsadas, básicamente, y bueno, y sabemos las implicaciones que eso tiene para el suministro de energía como tal. Ausencia de una política pública integral para el sector, nosotros no tenemos ninguna política pública integral, lo que existe es una política petrolera orientada más hacia el rentismo, ¿no? Entonces, la oportunidad ahorita también de desarrollar una política pública energética, de verdad, que apunte hacia el beneficio de la nación, que apunte hacia un desarrollo sostenible. Aprovechar como base cero, comenzar a hacer las cosas bien hechas y no manteniéndonos, tratando de hacer mejor lo que hemos hecho todos siempre, ¿no? Bueno, hay que introducir cambios estructurales en este sentido, ¿no? Marcos legales y regulatorios vigentes, orientación estatista, monopólica y populista, bueno, todos lo sabemos, este marco no ha ayudado en lo absoluto a que podamos utilizar nuestros recursos. Se requiere un cambio sustantivo para poder nosotros, este, atraer, de nuevo, hacer los negocios rentables para hacerse eso. Pobreza energética, teniendo tantos recursos disponibles, y Venezuela está subida en pobreza energética, ahí todos lo sabemos, ¿no? Y eso ha afectado todos los sectores, desde bienes, servicios, las economías, de las empresas, hasta el ciudadano común. Pérdida de confianza, competitividad e incapacidad gerencial y operativa, Venezuela fuera del radar energético. Bueno, desde el comienzo de este cambio de modelo de país en el 99, de verdad que las malas prácticas, la falta de dirección en un sentido correcto, la corrupción, la incapacidad gerencial, la falta de recursos humanos, obviamente, incapacitados, han hecho que Venezuela, definitivamente, su sector energético haya quedado muy rezagado. Y estamos fuera del radar mundial. Rezago en proceso de transición energética. Bueno, Venezuela es uno de los países menos alineados con la transición. Y esto tiene implicaciones severas y grandes en la competitividad en este sector. ¿Ok? Alta proporción de reservas de petróleo pesado está pesado. Sabemos que nuestras mayores reservas son este crudo, que tienen un mercado más limitado, porque la capacidad de reinfinación está limitada, ¿no? Entonces, en el momento que Venezuela comience de nuevo a comercializar estos crudos, se va a conseguir, tiene que desplazar probablemente a otros actores de crudos pesados que sí han estado posicionándose en ese mercado, como Canadá, como Brasil, como México, que ya está posicionado, aunque va bajando, pero todavía está. Y entonces eso va a tener definitivamente unas implicaciones en precios, en la rentabilidad de los proyectos. Pero, bueno, hay que competir. Pasivos ambientales con alto impacto en el ecosistema, justamente por las malas prácticas, la falta de mantenimiento, la falta de presupuesto. Bueno, la industria petrolera ha acumulado unos pasivos ambientales que han afectado el ecosistema, y eso tiene una implicación también en la parte de cómo acceder al mercado financiero, que está tan ligado a lo que es la agenda ESG, y por lo tanto esto va a tener un impacto grande en el momento que se quieran evaluar los negocios. Próxima. Ok, ahora las amenazas, esos factores que tenemos que de verdad, obstáculos a los que tenemos que sobreponernos y esperemos que podemos convertirlos en oportunidades. Aquí tenemos la transición energética, restricciones ambientales, la descarbonización de la matriz energética global. Bueno, eso presenta una amenaza para Venezuela, que está centrado más que todo su economía en lo que son las energías fósiles. Dificultad para acceder a mercados financieros y proliferación de demandas internacionales. Sabemos que necesitamos muchos recursos para recuperar el sistema energético, mientras que la nación y PDVSA se enfrentan unas obligaciones financieras, unas obligaciones comerciales, unas sanciones, endeudamiento y demandas. Bueno, y esto igualmente limita la posibilidad de acceder a esos fondos internacionales para obtener capitales. Convenios energéticos atentatorios a los intereses del país y políticas contrarias al desarrollo del sector. Bueno, igualmente desde el año 99 se han tomado algunas políticas, unas acciones que atentan contra los intereses de la nación, como son los convenios de préstamos con parro de crudo, en el caso chino, utilizar al petróleo como bandera, como herramienta política, la estatización del sector energético. Bueno, y todo eso definitivamente lo que ha hecho es poner un freno a cualquier desarrollo que podríamos haber tenido, ¿no? Y la falta de transparencia y de integridad es obvio que han afectado muchísimo las posibilidades de utilizar nuestros recursos como para el crecimiento. Cambios estructurales en el mercado energético internacional y alta competencia por inversiones y captura de demanda. Bueno, esto va en línea también con lo que es la transición energética, donde ya vamos moviéndonos hacia energías más limpias y hacia captura de carbono. Y nosotros estamos todavía enfocados en lo que es las energías fósiles y muy, muy rezagados de lo que es la transición energética. Reducción de capacidad mundial de refinación con el énfasis en crudos pesados, volatilidad del mercado petrolero, más o menos mencionábamos algo de esto, que sí, en la medida que avanza la transición, avanza la disponibilidad de energías limpias, se reduce la de petróleo y asimismo la capacidad de refinación, la perspectiva es que también entonces va a ir reduciéndose la capacidad de refinar esos crudos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Racionalización, que ya lo estamos viendo. Es racionalización de refinerías, cierres de refinerías, digamos, sustitución de refinerías de crudos, modificándolas hacia biocombustibles y posiblemente vamos a tener activos varados en esta área. Bien, con todo esto, lo que queríamos mostrarles, fíjense que todos estos aspectos todos los conocemos seguramente, pero vistos de esta manera, de una forma ordenada, ahora sí podemos hacer hincapié y enfocarnos en cuáles acciones, cuáles posibles estrategias podemos tener para aprovechar lo que son estas fortalezas y estas oportunidades, qué tenemos que hacer y qué medidas para enfrentar lo que son las debilidades y las amenazas y transformarlas, ¿no? Lo hace de una forma más fácil y promueve igualmente que nos mantengamos enfocados en los aspectos relevantes y no nos perdamos en muchos detalles, que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? que dejamos de ver el bosque y empezamos a ver los arbolitos. No, aquí es una visión helicóptero lo que queremos mostrar para que nos mantengamos en una visión de futuro y las tendencias y megatendencias mundiales, ¿no? Bueno, entonces, a manera de resumen y conclusiones, aquí les voy a compartir cuatro puntos con ustedes, ¿no? Las fortalezas identificadas están mayormente relacionadas con atributos físicos, por lo tanto, es evidente la necesidad de desarrollar capacidades que permitan afrontar los retos futuros. Hablamos de conocimiento, competencias, hasta valores, actitudes, todo eso hay que desarrollarlo porque es una debilidad hoy en día, ¿no? Las debilidades se originan del modelo estatizado y reintestado del país, aunado a la mala administración, las malas prácticas operacionales diferenciales, la corrupción, despido del personal calificado y deterioro de todas las instituciones que han hecho que la nación colapse, ¿no? Esto arroja que es indispensable un cambio de modelo de país, la necesidad de planes y políticas públicas para la industria energética que realmente permita prepararnos para construir un futuro sustentable. Y de nuevo, esto de prepararnos, no podemos esperar a que las condiciones estén dadas para comenzar a hacer, porque ahora como las condiciones están, vamos a empezar a desarrollar estos planes. No, hay que hacerlo desde ahora para tomar acciones oportunas cuando las condiciones estén dadas, ¿no? El mercado ofrece muchas oportunidades, la posibilidad de captura de demanda de energía, traer inversiones para explorar los recursos disponibles, aprovechando nuestras ventajas competitivas y posibilidades de ser competitivos vía nuevos modelos de negocio. Pero se requieren reformas profundas, tanto institucionales como la construcción de un marco legal y regulatorio y un entorno político capaz de generar confianza. La confianza es fundamental para poder atraer terceros, tanto con capital como con tecnología, como hasta con recursos humanos, que creemos que es indispensable para reconstruir el sector energético. Entre las amenazas figuran la transición energética y las limitaciones financieras, aunado a la competencia en el mercado energético y dificultad para aprovechar la ventana de oportunidades para crudos. Para afrontar estas amenazas impensables, tenemos un cambio en la gobernanza del modelo del país, alinearse con la transición energética que está en marcha a nivel global para atraer capital privado, para monetizar nuestros recursos y utilizarlos para apuntar a un desarrollo sostenible. De nuevo, estamos hablando de que siempre hay que... Dependemos, lamentablemente, completamente de capital privado. Bueno, con esto yo termino, pero quisiera mencionarles que, como vemos aquí, Venezuela sí tiene fortalezas energéticas y puede aprovechar muchas oportunidades, pero es indispensable una política clara y una política fruto del consenso de todos los actores de la sociedad. Es necesario tener una visión para el sector energético compartida y apoyada realmente en una planificación estratégica que dibuje varios escenarios, múltiples escenarios, de manera de prepararnos realmente y no tener que improvisar cuando las condiciones estén dadas. Y nosotros queremos que ejercicios como estos ayudan, contribuyen a que empecemos a arrancar, o no arrancar, o apoyar a los planes que ya se están desarrollando, a enfocarnos en lo que es importante, y no solo en lo que es urgente, sino en lo que es importante para que podamos realmente aprovechar nuestro potencial energético para un crecimiento sostenible para el país. Bueno, con esto concluyo, les paso el micrófono y de nuevo mis disculpas porque perdimos media hora porque no me pude conectar bien con la presentación. De verdad que me disculpamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Elizabeth. Realmente a mí me parece muy bueno el trabajo, muy interesante porque no solamente es el esfuerzo que ustedes pusieron, sino que además de eso abre una oportunidad para poder discutir los diversos conceptos y para poder formarnos una mejor idea de cuál es el conjunto de lo que pasa en el sector energético. Creo que ya pueden abrir las cámaras y los micrófonos que estaban bloqueados y vamos entonces a proceder a responder las preguntas del chat. La primera pregunta se refiere a ¿cuál es la capacidad de almacenamiento de CO2? ¿Por qué hay que perforar pozos con geometría robusta y tubería especial para que puedan ser inyectores en yacimientos donde se va a almacenar CO2? Esa pregunta yo no sé la respuesta. O sea, no es mi competencia, pero quizás los otros compañeros del equipo sí puedan responderla. Bueno, no sé si Álvaro, Nelson o David. O que las cifras yo no las tengo. O sea, como tal no me voy a poner a... No las tengo. Sé que sí hay capacidad. Lo he escuchado muchas veces de hasta Tomás Mata como hasta de Lino. Creo que una vez también lo escuché. La capacidad que tenemos para ese almacenamiento de CO2 es significativa. Mira, le recuerdo a los autores del trabajo que ustedes no necesitan pedir la palabra para intervenir. Simplemente el que quiera puede tomar la palabra en este momento. Bueno, esa es una pregunta de ir a un detalle. Muy bien, como lo dice Elizabeth, es una visión del helicóptero. ¿Cuál es la capacidad? La que los yacimientos tengan disponibles para hacerlo. ¿Cómo se calcula esa capacidad? Habrá que hacer los estudios para llegar a ser exactamente ese nivel. ¿Cuáles son los yacimientos? Hay yacimientos que están abandonados de campos que son demasiado maduros. Entonces, es una pregunta exactamente que es lo que incita a esas preguntas a buscarle una solución. Hoy creo que nadie tiene la capacidad volumétrica de cuál es el volumen, pero sí sabemos a grandes rasgos, como dicen a brocha gorda, que existe la oportunidad de capturar CO2 e inyectar en los yacimientos. Muchas gracias. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿se ve como una oportunidad el potencial de petróleo y gas? ¿No se supone que estamos migrando hacia energías verdes? ¿Sobre todo se está enviando, se está evitando el uso de petróleo y se ve el gas como un combustible de transición? Claro. Ese es el norte, como dijimos. Ese es el norte y no lo podemos perder. El norte es energías verdes. El norte es minimizar la huella de carbono. Pero nosotros en Venezuela tenemos que utilizar el petróleo y el gas como palanca al comienzo, porque es lo que tenemos a mano y lo que podemos utilizar para generar las divisas que necesitamos. Y de nuevo, por una parte, lo que tenemos que hacer, o sea, con conciencia, hacerlo bien, hacerlo no como se hace ahorita, hacerlo con buenas prácticas. Y por otra parte, tenemos que irlo acompañando de acciones para mitigar justamente las emisiones de efecto invernadero como esa, como utilizar los yacimientos que tenemos para almacenar de CO2. Entonces, sí necesitamos el petróleo. El norte es ir sustituyéndolo de una u otra forma y diversificar nuestra matriz energética. Pero el petróleo y el gas son necesarios para el arranque del sector energético, para el arranque del crecimiento del país. Te preguntan si no sería la infraestructura existente, independientemente de su precaria condición, un atractivo o fortaleza ante alternativas regionales. Un brownfield siempre es más económico que un greenfield. Claro, es eso. De nuevo, aquí volvemos a lo que es crucial. Es la infraestructura, la infraestructura, como dijimos, está en el peso de las debilidades, porque ya está muy deteriorada. Hay otra infraestructura de sectores conexos que también se podrían considerar como parte de lo que necesitas para reactivar el sector de energía. Pero aquí estamos, recordamos otra vez que estamos viendo lo más importante, visión helicóptero. Y en este momento lo que estamos viendo es que la infraestructura del sector energético está deteriorada. No es una fortaleza, es una debilidad. Porque las inversiones no conocemos lo que necesitamos que invertir, que se desconoce, para reactivarlas de nuevo. Entonces no la podemos poner como una debilidad, hasta que no se haga un, hasta con una fortaleza. Si se hace un estudio y se demuestra que la inversión es pequeña, pues buenísimo la vamos a aprovechar. Pero en este momento no es lo que se visualiza. Permíteme un comentario, por favor, Eduardo. ¿Quién habla? Álvaro. Perdón, Álvaro. David, y después hablo yo, dale, David. Habla de acuerdo. Mira, es que es un comentario con la pregunta anterior. Hay una tendencia a querer poner el petróleo contra las renovables y viceversa, ¿no? Eso no ocurre así. Hasta ahorita ninguna energía ha quedado atrás. La electrificación de la demanda energética tiene unas implicaciones enormes y si se comprende eso, se comprende que hay procesos de sustituciones. Lo que se busca es que haya menos carbono y menos metano. Esas son, digamos, las dos variables básicas que están aquí. Ahora, las renovables en Venezuela se le han negado, como la ley de SAI. Dicen, no, pero si tenemos suficiente petróleo, etcétera. No, ya hay demanda en el mundo que pide un tipo de energía. Por ejemplo, Apple ya dijo que iba a energizar todos sus servidores con energías renovables. No le interesa a los demás. Simplemente tienen los recursos, tienen plata para complacerse, para ponerse y pedir un tipo de energía. Bueno, Apple no pudiera operar en Venezuela porque no tenemos nada que ofrecerle en materia energética. Entonces, hay que comprender, también en la ley de SAI, toda oferta, que a su demanda, y es un principio básico en los mercados. Nosotros estamos muy atrasados en Venezuela en materia de energías renovables, pero lamentablemente muy atrasados. Pero es que además tenemos una pobreza energética enorme. O sea, nosotros no podemos estar pensando que vamos a eternizarnos todos con renovables cuando tenemos unas necesidades urgentísimas y una relativa baja huella de carbono para hacerlo. Entonces, si nosotros cambiamos un poco nuestra mentalidad y comprendemos que Venezuela tiene un potencial enorme de ofrecer energía para que sea consumida aquí en el país, entonces vamos a entender perfectamente cuál puede ser la velocidad de sustitución del petróleo, cuál puede ser la velocidad que tengamos que usar en captura de carbono, porque tendemos a ver que Venezuela es como algo que solo sirve si exporta energía fósil. Y yo creo que eso es una visión que, bueno, se recoge en este FOA, que ya no es posible hacerlo. Hay que cambiar la concepción de la generación y del uso de la energía en Venezuela y qué tipo de energía nosotros podemos estar exportando. Por ejemplo, una hidroeléctrica nuestra puede analizar muchísimos, muchísimos servidores que están en otros lugares, o sea, es decir, maquilar energía es posible hacerlo de acá. Nosotros podemos ofrecer electrones verdes que muevan las películas de Netflix que se están viendo en Hong Kong, por ejemplo. Si entendemos eso, como les dije antes, nosotros podemos entender bien cómo va a ser el solap energético en Venezuela, e independientemente con qué velocidad ocurre en otros lugares del planeta. Gracias, Eduardo. ¿Qué es el álvaro? Sí, bueno, completando un poquito, ya David, ya David habló un poco sobre lo que yo quería hablar, pero el otro tema es que siempre, cuando hemos presentado este trabajo, el tema de la infraestructura, siempre la gente tiende a ponerlo como una gran fortaleza. Sin embargo, incluso ayer Ricardo Hausmann nos recordó que la infraestructura venezolana en términos de la energía está totalmente en el piso. Entonces, si no lo vemos, si estamos contando con eso como una fortaleza, pues yo creo que vamos a cometer un error estratégico. Tenemos que verla en su justa dimensión, lo deteriorada que está, y entonces, si lo vemos como debilidad, pues lo podremos enfrentar mejor para apalancarnos en ella. Y entonces yo creo que esa fue la visión que prevaleció cuando nosotros hicimos este análisis. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué es una debilidad el rezago en el proceso de transición energética? Si en Guyana la joya de moda en la región explota sus recursos de manera tradicional. No estamos, fíjate que la transición energética no es solamente, ya sabes, se trata de la explotación de los recursos de una forma, o de las energías fósiles, ¿no? La transición energética involucra muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Si estás realmente tomando las medidas necesarias para mitigar la huella de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Y de eso es que estamos hablando. Estamos rezagados porque no hay conciencia para hacer las cosas como deben hacerse en línea con lo que son esas megatendencias y esa transición energética. Siempre estamos pensando a lo mejor en hacer lo mismo que hacíamos a lo mejor mejor. No, aquí hay que cambiar la forma, hay que cambiar la forma de mirar las cosas, ¿no? De nuevo, hay que saber la importancia del petróleo que tiene para nosotros explotarlo de forma responsable, minimizando la huella de carbono, pero tenemos que estar seguros de que tenemos que orientarnos hacia ese norte de incorporar lo que son las renovables. Porque podemos, porque tenemos los recursos. Lo que tenemos es que cambiar la forma de pensar, ¿no? Tenemos que hacerlo y tenemos que movernos hacia ese lado. Por eso es que lo decimos, estamos rezagados y es completamente una, para el caso Venezuela, es completamente una debilidad, una amenaza al mismo tiempo. Otro comentario al respecto. Si uno se pone a ver, los acontecimientos de los últimos años han hecho que se le dé mucho más peso a la seguridad energética que a cualquier otro elemento en el tema de la transición. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer, la pregunta estratégica es, ¿tenemos o no tenemos seguridad energética y cómo la podemos alcanzar? Evidentemente hoy no la tenemos. Entonces, no podemos ver lo que están haciendo los vecinos, tenemos que ver lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, para tener servicios de energía confiables y sostenibles, nosotros lo primero que tenemos que alcanzar, y nuestro primer énfasis tiene que ser en alcanzar la seguridad energética. Y eso lo vamos a poder lograr si miramos al futuro y si complementamos nuestro mix energético con muchas renovables que nos permitan, primero, nuestra propia seguridad energética, y segundo, poder ofrecer servicios en ese sentido, como decía David. Entonces, tenemos el potencial, pero tenemos que desarrollarlo. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, si bien es cierto que las mayores reservas de crudo son de crudo pesado y extra pesado, todavía quedan cuantiosas reservas de crudos livianos y medianos. Algunos estimados los colocan en más de 30 millardos de barriles. ¿Por qué consideran esto una debilidad? No hemos considerado una debilidad. Hemos dicho que tenemos recursos y que tenemos reservas, reservas de petróleo que no se han desarrollado, y que es la oportunidad para atraer inversión y monetizarlas, tanto las pesadas como las de crudo liviano, lo que sea rentable. Y lo que atraiga a los terceros. De nuevo, es visión amplia. Tenemos reservas que no se han desarrollado crudos pesados y livianos. Es cuestión de atraer los capitales y la tecnología para lograr recuperar esas reservas y monetizarlas. No estamos etiquetando que sea de liviano o de pesado. Es en general. Ok. Ok. Basado en este FODA, ¿cómo podemos establecer objetivos estratégicos para elaborar una matriz energética del país? Bueno, justamente, yo creo que facilita, ¿por qué? Porque tenemos los aspectos más relevantes, entonces allí tenemos que identificar cuáles son las posibles estrategias para aprovechar esas oportunidades y esas fortalezas que tenemos. Comenzar a estructurar ya unas posibles estrategias, ¿no? Que van a ser primero globales, como es este ejercicio. Acordemos que estamos empezando de una visión panorámica del asunto, ¿no? Y después van a ir decantando hasta que en un plan estratégico, bueno, llegue hasta el nivel razonable dentro de lo que es un plan estratégico de largo plazo. Pero justamente permite visualizar eso. Y después te vas hacia las debilidades y las amenazas y dices, ok, esto lo tengo que afrontar y esto lo tengo que superar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las estrategias? Para lograr que eso se transforme más bien en una oportunidad. Y por eso es que lo consideramos que esto tiene valor agregado, porque al verlo de esa forma, pues te facilita tanto el debate de ideas como eso, como establecer posibles estrategias para afrontar esos desafíos que tenemos. Me hace un comentario en esa línea de cómo se hace. Bueno, una de las grandes problemáticas que tiene la transición energética en el país es que no tiene, y se ha intentado hacerlo pero no se ha logrado, no tiene dos leyes básicas o dos normativas básicas. Uno es una ley de energía integral, que eso tiene que ver con el MIS energético, a futuro, no el día de ahora, el a futuro. Y lo otro es una ley de cambio climático, que tampoco se tiene a nivel país. Y eso implica exactamente una ley, una tercera ley que va en línea con las dos, que es una ley de energías sustentables o renovables o no emisoras de CO2. Ese es mi comentario. Gracias. Ok, la siguiente pregunta es... Un comentario más, que yo quiero dejar claro que esto no es, o sea, esto es un paso para contribuir a desarrollar esos planes estratégicos o a aportar a otros planes estratégicos, ¿no? Esto es lo que tratamos de hacer, es poner las cosas como ordenadas para ir a esa segunda fase, ¿ok? Que es bien importante. Esto es un paso y que creemos que puede contribuir hacia eso, ¿no? No intentamos aquí ya mostrarles, porque no llegamos a ese punto, las estrategias ya que soportarían toda esa matriz, ni mucho menos, ¿ok? Un comentario adicional. Dentro de las líneas estratégicas que nosotros hemos discutido, digamos que hay cuatro ejes fundamentales. Un eje es el tema que tiene que ver con las regulaciones. Y entonces ahí está lo que estaba comentando Nelson, de una visión integral energética en Venezuela, etcétera, etcétera. Por otro, por otra parte, desarrollar la infraestructura, pero no la infraestructura para superar los problemas, sino la infraestructura que nos permita convertirnos quizás en un hub energético en el futuro. Es decir, ¿cuál es esa infraestructura que vamos a necesitar para que realmente podamos, aparte de garantizar nuestra propia seguridad energética, poder hacer negocio con eso? Y en ese sentido, el otro eje es ver toda esta transición energética, cuáles son los nuevos modelos de negocio que se plantean, y ver cuáles son los que podemos aprovechar. Entonces ahí hay tres o cuatro líneas estratégicas gruesas que nosotros hemos planteado que hay que seguir. Ok. ¿Puedes por favor indicar si este FODA tiene la visión del penthouse de la campiña o la de algún inversionista que quiera venir al país? Esto realmente es una visión helicóptero para cualquiera, de verdad. Porque, de nuevo, no es para cualquier inversionista todavía. Lo que pasa es que sí estamos contestando lo que necesitamos hacer para que vengan los inversionistas. Ok, muy diferente. Por eso, ese es el enfoque y por eso quisimos que entiendan la orientación, ¿no? Esto lo que nos permite nosotros es identificar qué hacer, qué cambios estructurales tenemos que introducir para que podamos realmente ser atractivos para terceros venir al país con su dinero, con su tecnología y desarrollar proyectos activos. Ok. Otro comentario. Dale, David. Miren, si leen bien el resultado del FODA, primero que llegan a una primera conclusión es que una agencia venezolana de hidrocarburos es absolutamente insuficiente. Entonces, digamos, se podría concluir que esto se tiene que ver con una visión un poco más ancha, amplia. Entonces, ya hablamos de una agencia venezolana de energía. Pero si vamos un poco más y comprendemos más lo que ahí se está aflamando, entonces tendríamos que incluir también el agua. El agua es una cosa, el agua potable, es una cosa que dentro de la pobreza energética que no llega ni la casa. Y tiramos millones de litros por minuto al océano Atlántico para intentar endulzarlo, sin tener ningún uso para eso. Entonces, si vemos, entonces comprendemos qué significa el Alto y Bajo Caroní, qué significa el Lorinoco, qué significa, digamos, el uso fotovoltaico en la ribera norte del Lorinoco, digamos, al sur del estado monarca, y como un hub de producción de hidrógeno verde. Es decir, comenzamos a entender lo que es hoy la energía en sus otras dimensiones. Las energías tienen muchas dimensiones. Pero ahí empezamos a ver que hay unos recursos que están a los ojos de nosotros y que pareciera que solamente queremos ver el petróleo. No, no, no. Hay muchísimos recursos que tienen un potencial quizás más grande que el del petróleo. Como futuro, como futuro mediano y de largo plazo. Y hoy no los vemos. Estamos ahí como... O sea, aquí lo que se ha buscado con este ejercicio es estimular la imaginación de las personas y sobre todo que vean el futuro. Me llamó mucho la atención el señor que dijo la pregunta acerca de los brownfields. No necesariamente un brownfield más económico, y eso ya lo que habló Álvaro y la misma Elizabeth que un greenfield. O va a dar más ventaja país o más ventaja a la empresa. Esto está precisamente para eso, para que podamos mirar en el futuro como la mejor opción que tenemos y no tratar de ir a la nostalgia, de tratar de recuperar cosas que ya técnicamente muchas de las instalaciones petroleras de Venezuela son sencillamente irrecuperables. Más bien, ahí tiene un costo muy grande de darle una muerte digna. En el lago de Maracaibo hay que hacer un trabajo enorme de capturas de tuberías que están permanentemente contaminando el lago. Es un costo enorme que no sé quién lo va a encubrir, quién va a tener ese dinero. Pero hay un costo ambiental ahí metido en eso. Déjame hacer un comentario, por favor. Fíjense, aquí hemos hablado siempre o generalmente hablamos de la parte petrolera, pero la parte eléctrica está, muy bien, medio olvidada en Venezuela. Primero sabemos o conocemos o la tendencia mundial es electrificar la demanda, es decir, todo lo que se pueda usar electricidad para respecto de una demanda energética. Ese es un punto. Lo otro, que tampoco está ahí explícito, pero David lo mencionó y lo ha mencionado Álvaro, es la energía eléctrica o la forma de hacer energía eléctrica no es la que nosotros tenemos en Venezuela. Ya las grandes plantas térmicas no se están utilizando, se están cerrando las de carbón, se vendrán posteriormente las de gas y nosotros tenemos que exactamente cambiar ese tipo de condición. Es decir, así como hablamos de eso, también tenemos que hablar del recurso humano. Las enseñanzas en Venezuela que están contempladas en el DOFA no son las enseñanzas a nivel internacional que se están hablando de la ingeniería y todas las demás profesiones que existen. En otras palabras, hay que cambiar y eso es lo que hace exactamente el DOFA, abrir la mente para poder cambiar y no seguir atados a paradigmas que ya a nivel internacional no se están utilizando. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, fortaleza inmensa diáspora petrolera que puede organizarse en pequeñas empresas petroleras para asumir la operación de campos medianos y pequeños. Lo han hecho en otros países con mucho éxito. ¿Por qué no en Venezuela? Ahí nosotros lo planteamos como una fortaleza cuando dijimos que teníamos el conocimiento tanto en Venezuela como en el exterior y que estaría disponible cuando las condiciones estén dadas para que regresen y comencemos a reconstruir lo que está destruido ahorita. Pero lo tenemos como una fortaleza. Una de las cuatro fortalezas es esa. Aquí hay un comentario que no sé si es una pregunta. En el análisis de las fortalezas incluyen solo cuatro, pero pienso que contamos con personal capacitado en instituciones y personas que pueden ser consideradas como una fortaleza. Si voy a hacer un cruce para elaborar las estrategias al no tener un equilibrio, cuatro fortalezas, diez debilidades, seis oportunidades, cinco amenazas, deberíamos incluir y revisar para que la generación de estrategias, me imagino que lo que quiere decir, sean más sólidas. Bueno, ya mencionamos que la fortaleza del recurso humano sí está como una fortaleza. Y el número de factores en cada uno de estos renglones yo creo que no limita que podamos desarrollar estrategias, porque son separadas. Una es para aprovechar lo que tenemos, lo que nos favorece, y la otra es para enfrentar y corregir lo que está mal, lo que nos debilita. Ok, la siguiente pregunta, excelente, Elizabeth Tettol. Asumiendo que con el cambio de gobierno se solucionarán muchas limitaciones, ¿qué será más crítico conseguir? ¿Qué será más crítico, conseguir inversión o conseguir mercado? Disculpen si se mencionó, pero tuve problemas de conexión. Normalmente el que viene, invierte, viene con mercado. O sea, si va a invertir en, porque así es como, tienes un proyecto integrado, ¿no? Sin embargo, si fuese nada más que una inversión para, o sea, déjame rewind, como me digo. Si tú vas a invertir, obviamente tienes que ya tener tu proyecto completo y vas a tener el mercado asociado. Y tienes que haber hecho, si es una inversión bien hecha, pues tienes que saber hacia dónde vas, y más o menos, porque de eso depende la rentabilidad del proyecto que vayas a hacer, ¿no? Entonces cuando me comparas si uno es más difícil que el otro, yo digo los dos, los dos son igual, porque es uno asociado con el otro. O sea, tú vas a invertir para producir algo, porque ya tú tienes apuntado a que tú puedes capturar un mercado, porque si no, estás corriendo un riesgo muy grande, pues, y no es la forma de hacer negocio. Tienes que tener más o menos asociado cuál es el mercado que tienes. No vas a poner e invertir en algo que no tiene mercado, obviamente. No sé si responde la pregunta, pero... Bueno, la siguiente pregunta... Ah, o de comentario allí, porque hay un tema que quizás no tiene que ver tanto con mercado, ¿no? Que es el tema de la seguridad energética. Si nosotros queremos seguridad energética interna, seguramente vamos a tener que pasar por encima de la evaluación de un mercado, sobre todo en las condiciones actuales donde... Donde las personas quizás no pueden pagar en principio lo que cuesta los servicios energéticos. Entonces, allí creo que hay que pasearse por todo el escenario y ver que, por ejemplo, la seguridad energética es un tema que hay que afrontar independientemente de que haya mercado, ¿no? Tú estás hablando de posibles subsidios del gobierno, porque si no, no hay forma. O sea, que un tercer... Hablo de la seguridad energética. Yo tengo que tener una oferta energética que cubra la demanda y que además nos permita después hacer negocio. Pero lo primero que es ahorita es poder cubrir incluso la demanda interna. Y entonces hay una consideración de mercado, pues, como que no cabe mucho, ¿no? O pasaría a tener mucho menor peso. Fíjense lo que está pasando hoy en Ecuador, que tiene una matriz energética prácticamente basada en hidroelectricidad. El día de ayer y de hoy no están trabajando. Tiene una crisis energética terrible. Porque además Colombia, que está sufriendo también con los temas de la baja cantidad de agua en los embalses, tampoco le está pudiendo vender la energía que le estaba vendiendo. Entonces esas son alarmas que tenemos que ver. Y fíjense que la transición energética y todos los cambios climáticos que ha habido, pues, sí tienen influencia. Y ya lo estamos viendo en este caso, por ejemplo, del Ecuador. El día martes, según leí por allí, Ucrania envió unos misiles a una planta de Rusia que produce 350.000 barriles de petróleo. Entonces la seguridad energética es un tema que está sobre el tapete. Los últimos acontecimientos mundiales han puesto en evidencia la fragilidad del sistema energético. Y nosotros tenemos que trabajar con esas variables. Es que quiero que quede claro que, de nuevo, proyecto de inversión tiene que ser rentable porque tiene un valor de mercado. Si no, no, no debería ir. Otra cosa es que una vez que el proyecto es rentable para el que invierte, venga el señor, venga de verdad, quien tiene que asegurar que el suministro de energía estable en el país, diga, negocie con esa gente y diga, bueno, está bien, vamos a, ¿qué tengo que hacer? Y yo veo que no me ponga el subsidio o algo así. Pero lo que tiene que quedar claro que el Estado ha metido aquí, o sea, porque la seguridad, para la seguridad energética, esto es hacer lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? Entonces, no, la inversión tiene que ser rentable, que después venga la mano de, por los más necesitados, que tú necesites, que el Estado necesite hacer un subsidio particular. Bueno, un comentario adicional, seguridad energética. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día fue una decisión tomada en el año 2007 por el G7. 2007 hace 17 años. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Son estrategias que se tomaron a largo plazo. Una es despojarse o salir de los combustibles fósiles. La otra es salir de los estados porajidos, que ellos consideran ese momento porajido. Y la tercera es darle cabida y darle velocidad a la sustitución por energías renovables. Eso es lo que estamos viendo. Lo que pasa es que eso hay que entender lo que eso nos dio ahorita. Y la gente dice, no, es que la transición energética, la transición energética llegó para no irse. Y es irreversible. Y eso tenemos que entenderlo así. Que nos guste o no nos guste, que tengamos petróleo o no tengamos petróleo, sí. Mucho de ese petróleo, mucho de ese carbón, mucho de ese gas, hoy ya son considerados activos varados. Muchas gracias. Ok. ¿Quiénes deben elaborar las estrategias y la matriz energética? La matriz se puede definir y en proceso indicar las regulaciones necesarias. No entiendo la pregunta. ¿Quiénes deben elaborar las estrategias y la matriz energética? Bueno, eso tiene que entenderse. Hay gente que está capacitado para eso. Exacto. Nosotros no podemos hacer leyes. ¿Quiénes hacen leyes? Una asamblea legislativa. ¿Quién propone políticas públicas? Los ministerios. Ahora, los ciudadanos sí podemos ayudar a que esas políticas públicas tengan un sentido y una dirección. Pero más nadie puede hacer leyes en ningún país. O bien los ministerios vía ejecutivo o bien vía legislativo. Esto justamente lo que estamos tratando es eso, de promover. Empezamos con UFORDA. Después un plan estratégico que pueda derivar en políticas públicas. Si lo vendes bien, si lo entienden, si lo asimilan y se alinean con eso. Pero lo que hacemos nosotros, este esfuerzo es eso, es ponerle como una hoja de ruta para que arranquemos con ese proceso que es bien complejo, valga, vale la pena mencionarlo. Un comentario, si me permite, Eduardo. Eduardo. Sí. Ok, fíjense. Antes las legislaciones estaban casi todas enfocadas, eso estuvo casi 90 años en el mundo así, para evitar el establecimiento de monopolios. Entonces, se diseñaban leyes exantes para que precisamente evitar que se formaran monopolios. Bueno, en la práctica con los años se ha entendido que unas leyes exantes rígidas terminan desincentivando la competencia y por lo tanto favoreciendo la formación de algún monopolio o duopolio. Entonces, modernamente, ¿qué se hace? Se establecen unas condiciones de ingresos muy básicas en las áreas, muy básicas, y con el desarrollo de los años se va perfeccionando, en clave teoría es juego, se va perfeccionando la legislación, precisamente para traer más inversión y para promover aún más la competencia. Y esa es la manera moderna, más eficiente que se tiene para dar más servicios por menos costos para las personas. Cambio. Ok. ¿Cómo se vería el FODA desde el punto de vista de los inversionistas? Bueno, ustedes tienen que elaborarlo. Desde el punto de vista de ellos, probablemente muy diferente. Ellos empezarían a ver cuáles son las regulaciones, cuáles son las condiciones. O sea, de nuevo, tendría que partir. Las fortalezas serían lo mismo. Ya puedo invertir porque tengo todo esto y esto. Pero en el momento de las amenazas y las amenazas podrían ser diferentes. Las debilidades, que son las cuestiones internas, básicamente van a ser las mismas, que son las cuestiones intrínsecas a Venezuela. Pero lo que son las oportunidades y las amenazas pueden ser diferentes para el inversionista. Pero bueno, eso es cuestión de, depende del inversionista y en qué vaya a invertir. De nuevo, todo esto es un reto FODA. Si tú agarras uno de estos factores que estamos mostrando aquí, tú puedes hacer un FODA de eso. O sea, depende de dónde arranques y tu perspectiva. Por eso es que, ¿cómo sería? Puede ser de muchas formas, dependiendo del área que vaya a invertir y dependiendo de lo que quieras conseguir. Ok. Bueno, con esto finalizan las preguntas que estaban en el chat. Hay varios comentarios que son bien interesantes. Por favor, leanlos los que estén interesados en esto. Hay cuatro personas anotadas en el derecho de palabra. Recordamos que es tres minutos. Yo voy a prender el timer, que lo pueden ver en la parte superior para que el propio, la propia persona que esté interviniendo se pueda autorregular y no tenga yo que estarlo recordándole y cortándolo. Entonces, tiene la palabra Pedro. ¿Me escuchas, Eduardo? Perfecto. Bueno, colega Elizabeth, entendí en la presentación que hicieron de su persona que usted es una Wolverine. No es un Spartan, ¿verdad? Bueno, yo estoy en Spartan. Yo estoy en Spartan, ¿no? Y en 1965. No veo en las debilidades después de haber vivido más de 124 años en Venezuela con solo un mínimo de darle valor agregado a nuestro gas, el cual hemos preferido quemar y botar al medio ambiente. Tampoco veo en oportunidades darle, nuevamente, mayor valor agregado al gas. Ni tampoco he visto la posibilidad de modificar la fórmula de evaluación económica para la rentabilidad de los proyectos, donde el componente del desarrollo humano de nuestra gente sea importante. Solamente, a través de toda la vida, 300 años o más, los únicos países que exportan cosas crudas, como nuestro petróleo crudo, son los países en desarrollo, que tienen 300 años desarrollándose. En cambio, los países que se desarrollaron más pronto, que exportan productos. Eso sí, la gente vive mejor. ¿Por qué no es más bien una oportunidad que cambiemos todos esos parámetros para que nuestra gente se desarrolle? Esto es mucho más importante que las retoras tipos de rentabilidad. Bueno, sí, sí tenemos como fortalezas la disponibilidad del gas, las reservas, para monetizarlas. Lo que hay es que traer inversiones para eso. Sí tenemos como debilidades que no hemos hecho las cosas de la forma como debe ser para explotarlas. ¿Ok? O sea, sí están. Lo que pasa es que, de nuevo, estos son factores que están, son muy amplios. Y como dije, cada uno de ellos puede estar sujeto a otra matriz joda, ¿no? Sí, de nuevo, le puedo indicar que en el documento se amplía un poco más cada uno de estos factores y ahí a lo mejor lo va a poder visualizar más, ¿no? Pero lo que sí está claro es que esto apunta a que tenemos que hacer las cosas totalmente diferentes, como le dijimos. Aquí tiene que haber unos cambios estructurales. Y como dije, en todos los órdenes. No estoy hablando nada más del sector energético, del sector político, sino en todos los órdenes, ¿ok? Para que nosotros podamos enrumbarnos de verdad hacia el desarrollo. Y de eso se trata. Lo que pasa es que, de nuevo, es difícil a veces cuando uno trata de mantenerse, como dicen, el piso de arriba, en el penthouse, viendo las cosas, a no perderse en las cosas que de verdad a uno le interesa en perderse en uno de los pisos, ¿no? Pero aquí tratamos de mantenernos en ese nivel justamente para no perder el enfoque que queremos. Y es un enfoque primero integral de todos. Es un enfoque de conjunto. Es un enfoque de largo plazo. Es un enfoque donde tenemos que seguir las megatendencias. Y de allí, bajando, vamos a llegar hasta los detalles que usted está mencionando probablemente en un plan bien hecho, ¿no? Que comience a trazarse objetivos generales e irlo llevando a objetivos más precisos, ¿no? Pero esa etapa no está aquí, porque estamos en otro nivel. Estamos en una visión, un panorama mucho más amplio. Ok, sigue en el uso de la palabra, Francisco Gamarra. Buenos días. Mi copia. Perfecto. Excelente presentación y trabajo, Elizabeth Cruz y todo el equipo. Está muy bueno para seguir el plan estratégico. Nada más quería aprovechar la oportunidad para enfatizar una de las debilidades que aparecen allí, que es lo de pasivos ambientales. Y esa debilidad, claro, en un plan hay que convertirlo en la oportunidad de negocio. Porque hay un pasivo que es el abandono de pozos que quedó de la concesionaria, PDVSA. Yo trabajé 20 años en perforación e intervención de pozos y abandoné un solo pozo exploratorio por allá en el salto delimitando la faja, ¿no? O sea, que es un pasivo que está allí que puede convertirse en negocio a futuro, en ofrecer pozos que la mayoría de los pozos para abandonar son pozos que no son rentables. Ya sea por reserva o por el trabajo que hay que hacer. Entonces, se puede hacer incentivos para toda cantidad de pozos que hay por abandonar en Venezuela, donde hay incentivos de si lo trabaja y si produce, es ganancia. Y si lo abandona, hay incentivos. O sea, reduciendo la capacidad fiscal. Ese es un trabajo que hay que hacer más detalladamente y quería agregar esa posible de esa debilidad, convertirla en oportunidad por la gran cantidad de pozos que hay para ser rehabilitados, que actualmente sean candidatos a ser abandonados. Nada más quería agregar eso y felicitaciones por presentarnos ese tremendo trabajo y a todo el equipo. Bueno, un comentario a Francisco, ¿no? Estoy de acuerdo con que el abandono de pozos es un pasivo, pero no ambiental per se. Lo que se está refiriendo allí, básicamente, es que la industria petrolera de por sí es una industria sucia. Y en Venezuela se ha descuidado completamente todo lo que es exactamente el ambiente. En Venezuela ocurre, las estadísticas dicen que ocurren al menos tres derrames diarios de petróleo contaminando todo lo que hay. Existe un bote de gas a la atmósfera. Somos el tipo de país que bota gas metano contaminando a la atmósfera. A eso, básicamente, nos estamos refiriendo del pasivo ambiental que tiene Venezuela localmente, regionalmente y a nivel global. Muchas gracias. Bueno, sigo yo en el orden de palabras, así que me pongo mi propio cronómetro. Mira, Elizabeth, una de las preguntas que te hicieron, que era algo así como quién tomaba estas decisiones, yo creo que está muy relacionada con la primera pregunta que no sé si te acuerdas que nos hicimos cuando ustedes empezaron con el plan táctico de emergencia, que era, ¿para quién es este trabajo? En esa época no existía Guaidó, no existía nada. Y lo que dijimos es, bueno, cuando uno hace un estudio lo hace para un cliente. Entonces, ¿quién es el cliente de este estudio? Yo creo que el cliente de todos estos estudios es un futuro gobierno al cual se le puede dar una orientación basada en opinión de expertos que les evite cometer errores costosos que repercuten en el país. Sí, entonces, ese es el primer punto que a mí me gustaría aclarar. El segundo punto es que es cierto que la matrífoda debe conducirnos a estrategias. Ahora, esas estrategias tienen que estar basadas no solamente en las apreciaciones momentáneas de lo que está pasando, que es totalmente cambiante, sino en los escenarios futuros que se pueden presentar. Y yo creo que ahí es donde está el problema nuestro, que nosotros no estamos estimando escenarios futuros, sino que vamos siempre lineales, contrario a lo que están haciendo las grandes empresas que sí estiman esos escenarios. ¿Y por qué se estiman esos escenarios? Porque sabemos que es cambiante la realidad, y como anoche decía Ricardo Haussmann, que decía Eisenhower, los planes no sirven para nada, pero la planificación es esencial. Y uno de los jefes de planificación de Shell decía, Shell no hace escenarios para hacer planes, sino para cambiar la mentalidad y estar consciente de cuáles son los factores que nos afectan. Entonces ahí yo voy a insistir otra vez en que no es que necesitemos hacer una matriz energética. Nosotros necesitamos elaborar un modelo de matriz energética que en virtud de los factores y como cambien esos factores, tienen que cambiar ese modelo y tienen que proyectarse escenarios como lo hacen las grandes empresas. Y por supuesto, eso lo debería hacer la Agencia Venezolana de Energía, pero no lo puede hacer, porque no existe. Entonces lo que estamos es tratando de simular algo para que sea de provecho de ellos. Eso es todo. Un comentario, Eduardo. Fíjate que tienes toda la razón. Pero todo debe partir de una visión compartida. Porque si no, tienes miles de escenarios y hacia dónde vas. De nuevo, y yo por eso te lo mencioné al final, tú partes de una visión compartida, apoyada de una planificación que tenga varios escenarios. Y es para eso, para no improvisar, para prepararte. Porque aquí es una planificación, no es que yo planifico esto y la voy a pegar. Mentira, ¿estás seguro que no la vas a pegar? Tú la planificación te sirve para prepararte a dar los pasos correctivos cuando las cosas se desvíen. Y por eso es que el proceso de planificación es complejo, porque no es una línea recta, no es de estas zonas de estrategias. No. Sí, este es el mundo que yo me imagino y así puedes ir hacia allá. Yo quiero ir hacia un horizonte. Yo me imagino un mundo posible y veo que tengo que hacer. El otro mundo posible y veo que tengo que hacer para alcanzar ese mismo objetivo. Porque eso sí es importante, mantenerse en los objetivos de la visión que tú quieres, ¿no? Porque si no, se está dando tumbo, ¿ok? Y yo sí creo que eso es bien importante y que al final se tiene que, todos estos ejercicios que estamos haciendo, lo que intentan, pienso yo, es eso, es contribuir a abrir la mente, a saber qué es lo que tenemos que hacer, a tratar de hacer una hoja de ruta para saber qué es lo que tenemos que hacer para tener de verdad un plano. para movernos en el futuro, ¿no? Y yo creo que ese es el valor agregado de estas cosas, estos trabajos. Comentario adicional, Eval. Sí. Es correctísimo lo que tú dices, que generalmente uno dice quién es el cliente. Bueno, cuando uno hace estas cosas, en el caso de hoy de Venezuela, es para muchísima gente, no para solo un futuro gobierno, sino para a todo el que le pueda llegar. Acá te acaba de describir, Elizabeth, la idea de que tenemos que se coordinen, que tengan cosas, pero es que también tenemos una cosa muy grande, Eduardo, y tú lo sabes muy bien, aquí se habló la semana pasada del CERA Week, que es el evento quizás hoy, por hoy, no solamente el petróleo, sino de energía en su totalidad, y Venezuela estuvo totalmente ausente. Venezuela está ausente de todos los mercados de inversión. Hay unos bonistas que quieren estar, etcétera, pero Venezuela ya tiene mucho tiempo fuera de los mercados. Venezuela ni siquiera sus productos, quizás algo de camarón, va para Estados Unidos, aquí todo el petróleo que está llevando Chevron, pero Venezuela ha perdido hasta el mercado colombiano, ahí no estamos. Entonces, estas cosas, que son un trabajo que tienen algún fondo técnico y que pueda servir de orientaciones para gente curiosa, como son todos los empresarios del mundo, sirven para que Venezuela, de alguna manera, pueda pasar por la mente de ellos. Yo siempre relato, el hijo de Manuel Guevara es el presidente de VP en España, el venezolano, y en una conversación hace dos años con él, él nos dijo, oye, vale, es que usted tiene un problema muy grave, Venezuela no existe. No existe ni un fósil, ni un renovable, ni nada. Y en conversaciones que yo he tenido acá con CIOs de transnacionales, que todavía están aquí, ellos han habido de información, de ver que otras cosas, tienen negocio aquí, tenían negocio en las, digamos, las industrias tradicionales, pero quieren entender qué otras potencialidades tiene Venezuela. Y estos trabajos sirven precisamente para eso, y yo los aliento a todos los que están aquí unidos, porque tú has sido un gran evangelizador con estas charlas que son insuperables, son magníficas, precisamente que todos los que salgan de acá salgan con, digamos, con esa idea de volver a colocar a Venezuela en la mente de los potenciales inversionistas, incluyendo a una diáspora venezolana que duda todavía en regresar. Este, es un esfuerzo enorme. Yo, yo he estudiado mucho la historia del pueblo judío, de cómo al fin lograron tener un Estado y cómo se comportó la diáspora. La nación judía era básicamente una nación en diáspora. ¿Qué se comunicaba en ellos? ¿Qué se escribía en ellos? Y yo creo que parte de estas cosas tienen que ser esas, ya no son cartas, de correos electrónicos que nos enviemos entre nosotros mismos y que propaguemos esto. Porque al final, al final, también somos una nación en diáspora. Entonces, todos estos ejercicios sirven no solamente para partes gubernamentales, etcétera, sino que son alimentos para una nación que está por toda parte del mundo. Gracias. Bueno. Luis Pacheco, adelante Luis. Buenas tardes a todos. No pongo la cámara porque no estoy presentable, pero bueno, saludos a todos. Muy interesante el análisis. Yo no, vista las respuestas que le han dado a todas las preguntas y no me atrevería a hacer ninguna, no vaya a ser que me regañen, me digan que eso está ahí o que no. Pero a mí me preocupa un poco el análisis y lo puse en una pregunta y la respuesta fue, creo que, un poco ambigua. Es que este análisis que, por cierto, bueno, esto es una herramienta de hace 70 años, ¿no? Yo no sé cuán confiable es este momento en un mundo diferente al de los años 50, cuán confiable es una herramienta de estas, pero es una herramienta y da una información. Pero lo que, yo creo que sí hay que tener claro que la herramienta levanta las opiniones que tenemos y yo creo que lo dijo Eduardo muy bien de este momento en estas fotos que tenemos. Yo creo que esto tiene que ser aumentado, diría yo, por una hipótesis, una hipótesis de, que no es un escenario, sino una hipótesis del país que queremos o que se quiere. Y ahí me preocupa porque entonces, y sobre todo estando David aquí, seguro que David me va a caer a palo, pero, pero, si queremos un, si queremos un país construido por la iniciativa individual, la iniciativa del capital privado, este, me parece un poco incompleto hacer un análisis del país desde una vista del Estado, que es lo que esto tiene. Este, y ese, ese es mi comentario. Yo creo que es un, es un buen trabajo, pero creo que hay que buscar otra hipótesis del trabajo. Es como la agencia, la agencia y todos los trabajos que hemos hecho, y alguien lo puso en una pregunta que a mí me llamó mucho la atención, este, porque tuve de acuerdo que si esto estaba, este, hecho con la visión desde el penjado de la campiña o no. Y, y yo creo que todavía tenemos eso entre nuestras, cuando nosotros hacemos el FODA de nosotros, el penjado de la campiña está en las cuatro categorías y tenemos que trabajar en base a eso, que en las cuatro categorías, el FODA, el penjado de la campiña y eso es algo que yo creo que tenemos que trabajar para poder contribuir de una manera más productiva. Gracias y felicitaciones. Ok. Comentario. Gracias, Luis. Yo lo que puedo decir que probablemente tiene razón, a esto le falta, le falta a lo mejor hipótesis, le falta centrarnos en, de nuevo, aquí lo que nos planteamos es como dijimos al principio, qué podemos hacer con este sector para lograr un desarrollo sostenible, ¿no? Solamente eso fue lo que nos planteamos y empezamos a trabajar en esa línea, ¿no? Y desde el punto de vista de, como dije, las debilidades internas y lo que podía aprovecharse, Venezuela, pero no está visto desde otro enfoque ni mucho menos, está desde el punto de vista de las realidades, de los aspectos relevantes que pueden impactar del sector en este tipo venezolano. básicamente fue eso. Yo tengo un comentario, pero como lo dije, una herramienta de verdad que es más cualitativa y general, es cierto, pero, pero, pero da ciertas luces que es lo que intentamos hacer y cierto orden, porque más que todo fue darle como orden a todo lo que se habla del sector energético, eso es lo que básicamente que he buscado y se dice por perspectiva es seguro, seguramente es efectible, pero ya estamos dando cierto orden en el asunto. Adelante, David. Sí, bueno, saludos, Luis. Me perdió una parte de lo que dijiste porque tuve un bajón eléctrico. ¿Me oyen? Por eso que tiene que tener baterías. Por eso, yo estoy conectado, gracias a Dios, estoy conectado con un teléfono, si no en la fósil ya me hubiera quedado, tú sabes, guindado, con mi batería de leña. Mira, Luis, sí hicieron el sentido de que tú tienes un enfoque estatístico, esto no tiene ningún enfoque de eso, esto es lo que se busca, como dijo Elizabeth, es crear una, una radiografía del momento actual. Ahora, cada quien con su enfoque le dará, trabajará las diferentes hipótesis. Si yo fuese el chinito de la Mitsubishi en Venezuela, yo diría, caramba, oye, ya tenemos un potencial de hiloeno verde en Venezuela que quizás no hay en ningún otro lugar del mundo. Él lo vería aquí si tiene, digamos, la suficiente perspicacia. Si lo lee un tipo de Apple le irá contra Valetocoma, carajo, ahí hay un poco, eso le falta solamente el 6%, ¿cuántos servidores puedo instalar? La línea está lista para Puerto Ordaz, instalar ese poco de servidores ahí. Bueno, eso para mí es una maravilla. lo que se busca es eso, pero básicamente, Luis, esto lo que se busca es que se vuelva a hablar de Venezuela y sus problemas de energía. Aquí caben dos millones de enfoques para esto, pero es que, como dije antes, mi gran preocupación es que estamos fuera, 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 no nos ven, no nos quieren y eso sí es triste. Cambio. Saludos Pira, por cierto Luis, excelente, aprovecho que están todos para alabarte tu taladro azul que es insuperable. Gracias, pues. Bueno, antes de seguir en el orden de palabras, quería saber si Omar Ferrer o Rafael Gallegos lograron superar su problema de micrófono. Omar, trata de hablar para ver si puedes hablar. Adelante Omar. Adelante Omar. No, aparentemente no. Rafael Gallegos, adelante Rafael. Bueno, voy a tratar, ¿se oye? ¿se oye? Sí. Oye, perfecto, menos mal. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad y de verdad felicitar a Elizabeth por esa magnífica presentación y al equipazo que la acompaña. Bueno, realmente tenía que salir algo muy bueno. Yo lo que quisiera verla, como dicen desde el punto de vista macro, yo creo que esto puede ser un abreboca para hacer una cosa que bastante falta que nos hace, que es una estrategia energética integral, pues, que realmente no la tenemos o algunos la tendrán más o menos parcialmente, pero con mucha contribución se puede hacer algo sobre todo por una razón, porque es necesario. A mí no me extraña que no tenemos ni en los petróleos, porque no tenemos petróleo en la parte energética, porque no tenemos, no diría tanto estrategias, sino actividades de ningún tipo. Pues esto es un país prácticamente, casi un país, no me gusta decirlo así, pero lamentablemente nos estamos convirtiendo un poco en eso. el reto de la estrategia energética es muy grande porque la energía es todo o casi todo. La energía es petróleo, es gas, es electricidad, es hidrógeno, es agricultura, es electricidad, es agua, inclusive, como dijeron. Y también me traigo así que hasta comida, pues la seguridad energética pasa por la comida. La gente aquí tiene problemas de la inseguridad energética, parte de ellos que no están comiendo. O sea que la energía requiere un análisis totalmente integral y creo que hay que verla, como dijo alguno de los que diseñaron la presentación, que el petróleo y la energía limpia no son competidores, son complementarios y tienen que jugar un rol muy complementario porque allí se está jugando buena parte del siglo XXI. Y creo que hay que reconocer que la energía, ya estamos en la etapa de transición, pero que la transición va mucho más lenta de lo esperado. Por eso es que hay proyecciones petroleras que hablan que esto es de 40, 50 años. Es decir, simplemente hay que trabajarlo sin fanatismo, simplemente viendo todo como algo que es muy necesario. Yo aquí quiero traer aquella famosa frase de Teodoro Pekov y para frasear un poco que nosotros tenemos que trabajar con tanta energía limpia como sea posible y tanto hidrocarburos como sea necesario. Y bueno, hay quienes dicen por ahí que con la lentitud de la energía limpia hay que tomar en cuenta también un poco aquello captura y almacenamiento de carbono. Y podríamos hasta llegar a una conclusión en el futuro que el petróleo a veces es más negocio limpiarlo que sustituirlo. Pues hay muchísimas cosas aquí que tenemos como el Kemi y de verdad quiero felicitarlo y ojalá fuera un Abraboca para una estrategia energética que bastante faltase. Aquí hay muchísima gente capaz. Aquí hay pocas países que tienen tanta gente especializada en petróleo y en energía como Venezuela. Bueno, muchas gracias. Aló, me oyen. Me oyen ahora. Omar, adelante. Bueno, mis disculpas, pero la verdad que ha sido un parto morocho poder comunicarlo. Tengo un comentario y es un poco la experiencia como profesor de posgrado manejando todo lo que es planificación estratégica que son aspectos que se están viendo día a día y que nosotros estamos asesorando en trabajo en las universidades de dónde y cómo salen las estrategias. Las estrategias tienen un procedimiento establecido para creerse. Y yo hacía el comentario inicialmente de que debería haber un equilibrio entre los elementos que están allí. Eso no es un capricho de decir que tiene que haber un equilibrio. Puede haber un factor menos, un factor más, pero no una brecha tan alta porque cuando uno empieza a hacer las comparaciones para comparar la fortaleza con las oportunidades, la fortaleza con las amenazas, la debilidad con las oportunidades y las debilidades con las amenazas, el equipo que está trabajando en la estrategia va a ir anotando y tomando nota de cuáles deberían ser la estrategia para la comparación de uno con cada uno de ellas y así pasearse por todas para al final después tener un banco de estrategia a cuáles no son todavía la definitiva porque hay que hacer un proceso de análisis para determinar cómo voy a hacer la estrategia, con quién la voy a hacer, esfuerzo propio, contratado, cuánto tiempo me va a llevar y ahí entraría el juego de poder determinar si de esas estrategias por muy buenas que sean no las voy a poder hacer por determinada razón. Ese análisis te queda al final con un lote de estrategias que podrías tener 50 pero con el análisis que haces a lo mejor te quedan con 10 estrategias nada más. Los escenarios en los cuales tú haces las estrategias son los escenarios actuales. ¿Cuál es el PIB actual? ¿Cuál es el costo de la vida? ¿Cuál es la situación política del momento que la estás elaborando? Cuando tú haces la estrategia que fue lo que se hizo en los años 90 cuando Shell efectuó su planificación por ese escenario era decir bueno aquí están mis estrategias y la estrategia de ellos era basada en el precio. Entonces decían hoy en día la estrategia el precio es 4.50 dólares por barril. que ellos tenían esas estrategias ya ejecutándolas pero habían elaborado algunas estrategias si el crudo aumentaba a 4.50 y otras para si había aumentado a 5. Entonces ¿qué hacían ellos? El crudo va a aumentar a 5 simplemente decía esto no sigue eso no se sigue haciendo vamos a las estrategias que tenemos allí y esa fue la razón por la cual la Shell llegó siempre primero al mercado con los precios con los precios entonces eso es bueno que lo consideremos no es una crítica a lo que se hizo al contrario lo que estoy buscando es dándole más para que se pueda profundizar más en esto para que sea más soportable el análisis que se efectuó gracias ok comentario un comentario Omar si un comentario este es un ejercicio que tiene un enfoque a muy largo plazo ok totalmente alcance amplio y de largo plazo y eso no lo que no justamente eso no lo queremos perder quizás tú estás hablando de planes más a corto plazo cuando ves precios cuando ves la estrategia que tú estás definiendo estrategias muy precisas aquí estamos hablando de un camino una hoja de ruta de largo plazo y los escenarios son más prevalecen ahorita todo lo contrario los escenarios de que ¿qué crees tú que puede pasar en el futuro para que me cambie esta línea que tengo como base ¿qué puede pasar para que yo cambie el rumbo? ¿cuáles son los hitos que me van a hacer irme por otro lado y dibujar ese nuevo ese nuevo mundo posible? y establecer estrategias para ese nuevo mundo posible pero siempre esto lo estamos enfocando muy largo plazo visión de futuro porque justamente si no nos perdemos en muchos detalles esa fue una de las premisas que nos tomamos en el equipo y lo como base esto es visión de futuro esto no es para corto plazo esto va enfocándonos en un norte bien a largo plazo vamos a enfocarnos allá y en las mega tendencias de la tendencia no los detalles justamente para no perdernos en estas grandes líneas que estamos tratando de dibujar sin embargo tienes toda la razón para quizás hacer algo como lo veo yo particularmente esa es mi opinión muy personal para hacer algo de más corto plazo aquí estamos hablando visión de futuro largo plazo ok pero gracias gracias por el comentario por supuesto algún otro alguna otra respuesta un comentario adicional a lo que plantea cuando se inició este análisis si mal no recuerdo habían 200 ítems de en global o sea tantos de fortaleza tanto de eso hacían 200 si imaginan ustedes que nosotros traigamos acá a presentar 200 ítems imposible no llegamos a nada ni se va a llegar a ningún sitio entonces cada quien hizo un primer análisis y dice bueno de los 200 aquí están mis 150 se volvieron a ver los 150 y fuimos hasta llegar a algo como discusiones hubo como ese que siempre sale que no tenemos una fortaleza en infraestructura de petrolera lo cual para nosotros fue una debilidad porque si fuera una fortaleza estuviéramos produciendo lo que deberíamos producir muchas gracias ok bueno sigo yo en el orden de palabra después Juan Uric y Jorge Cancofa y esperemos que con eso cerremos y pasemos a la sobremesa Elizabeth yo creo que ustedes han hecho un trabajo muy bueno excelente y creo que precisamente la discusión lo que te está mostrando es que tuvo su fruto porque nos ha puesto a pensar ahora yo creo que si tenemos que recoger los principios fundamentales Luis decía que esta es una herramienta de hace 50 años que validez podría tener efectivamente la validez como herramienta va a depender de como tú la apliques y como la utilices entonces la el gran éxito de la Shell no fue pensar en escenarios o más de 5 dólares por barril o de 10 dólares por barril el gran éxito de la Shell y una de las cuestiones de los puntos decisivos donde le prestaron atención fue cuando Shell previó un escenario donde cayera el Shah de Irán que pasaría en el mundo si cayera el Shah de Irán y y cuando y nadie le prestó atención cuando lo hizo pero cuando cayó el Shah de Irán y cambió Irán de gobierno y todo eso la Shell era la única empresa petrolera de las 7 hermanas que estaba preparada para esa emergencia de nuevo los escenarios no son predicciones los escenarios son simplemente puntos de análisis para que nos familiaricemos con los factores que pueden influir y que haríamos frente a ello y precisamente como el complemento de los escenarios o sea el insumo de los escenarios no el complemento el insumo son los modelos de matriz energética donde entonces tú empieces a modelar qué pasaría en Venezuela si pasara tal cuestión qué pasaría en Venezuela si pasara tal cuestión pero para eso tú tienes entonces que tener una una cosa más sólida que es bueno qué es lo que nosotros somos capaces de producir cuánto nos costaría qué tendríamos que hacer pero cuál es la demanda y qué podemos hacer nosotros y hay que hacerlo para energía no para hidrocarburos eso se lo dijimos a Estefanelli en Benamérica me acuerdo en la primera reunión que tuvimos con el presencial y le dijimos mira Luis porque ustedes están haciendo una ley de hidrocarburos si el problema es energético y le explicamos lo que estaba pasando y entonces bueno porque es que es muy complicado ya han indicado hacer una ley de hidrocarburos imagínense una ley de energía pero bueno eso solamente es una cuestión anecdótica ahora Álvaro yo te invito te mando el reto como dicen los los chamos vamos a tratar de construir un modelo de matriz energética eso es todo ya me pasé no sé si hay comentarios si no hay pasamos la palabra a Juan Uri ok adelante Juan bueno antes que nada Elizabeth magnífica presentación y muy ilustrativa sobre lo que sobre lo que ha sido nuestro nuestro vivir y nuestro negocio yo voy a tomar un poco el tema de que planteó Morán Venezuela es un país que no existe no existe por justamente por eso porque dejamos de figurar en lo que figurábamos que era el petróleo y comparándonos con Israel no existimos porque el pueblo de Israel en el 48 y desde mucho antes siempre tuvo la conciencia de que esa era su tierra y era su tierra por razones bíblicas y es la coerción de su vida ok nosotros Venezuela no tenemos eso ese sentido de venezolanidad nosotros nosotros lo perdimos lo perdimos prácticamente desde la época de la guerra civil de independencia tratamos de reconstruirlo muchas veces no tiene la fuerza que tuvieron los israelitas o que tienen los israelitas llegar a un terreno prácticamente ok a convertirlo en el vergel que es y era un desierto eso por una parte por otra parte porque yo creo que y tomando en cuenta el ejemplo de la shale que mencionó Eduardo este el escenario energético de Venezuela energético no el escenario petrolero de Venezuela hoy en día pasa por saber si vamos un día a tener asilo o no eso nos cambia completamente el panorama y nos pone desde el punto de vista energético en un escenario regional un escenario regional ahí de básicamente el océano atlántico lo que podamos producir entonces bajo ese contexto yo creo que lo que Venezuela tiene que pensar en un país que no existe es cuáles son los recursos con los que nosotros podemos un día con tecnología producir para exportar obtener una balanza de pago positiva tan sencillo como eso eso va mucho más allá el petróleo por supuesto es uno de otras formas energías tal vez también lo son pero son toda otra cantidad de cosas yo les puedo decir una cuestión hoy en día aquí hay y en eso más o menos yo tengo algún tiempo metido viéndolo aquí hay intenciones de inversión para acuicultura marina para desarrollar nada más que el criadero de larvas de algunas especies en el orden de un millón y medio de dólares hay capitales ahí esperando eso que este orden de cosas cambie entonces yo creo que el análisis de Venezuela futuro empieza por empezar a decir bueno cuáles son nuestras fortalezas en recursos y con qué contamos para poder jerarquizar y ponerlas a funcionar todas al unísono yo creo que eso es lo que nos toca porque realmente a este país ya no le interesa a nadie yo te lo puedo decir porque son los comentarios que recibo de gente cuando nosotros hemos tratado ahorita haciendo políticamente buscar recursos bueno haciendo bueno fundraisings ok ni medio de casualidad conseguí que mi hermana levantara 140 dólares en los Estados Unidos en Europa tiempo Juan si ya se acabó está bien pero el tema es ese esa es la reflexión que yo les dejo a ustedes ok tiene la palabra Jorge Cancoff para cerrar bueno Elizabeth y el grupo pues muy interesante la presentación muy profesional yo vengo repitiendo desde hace tiempo que ni esta ni ninguna de los escenarios los planes independientemente si tengan una metodología hace 50 años se pueden hacer sin la gente y este cada vez que yo planteo esto entonces hay algunos que dicen no es que va a venir el sector privado el sector privado no va a venir hasta que nosotros no definamos cuál es la situación de las instalaciones no solamente las petroleras la de gas de petroquímica sino también la parte energética entonces Héctor Riqueze hizo una excelente selección del personal que iría o regresaría a Venezuela pero yo no veo ese entusiasmo es decir aquí hay que definir ninguno de estos planes se pueden hacer si no hay la gente ahora la gente no puede pensar de que va a ir a sentarse en la campiña para poder dar órdenes órdenes a quien nosotros necesitamos gente que haya y conozca las instalaciones las operaciones y las actividades de todos los sectores de nuevo repito no solamente el petrolero yo vengo planteando esto porque es que cada vez que yo hago la pregunta quienes van a ir entonces este plan tiene que estar asociado mira Pulano de Tal se anotó para ir a la zona del Zulia este Pulano de Tal fue para ir a Paraguana para ver qué es lo que es rescatable este para ir a Parapuerto la Cruz pero es que eso yo no lo veo la gente se anotó en una matriz que hizo Héctor Enriquece pero yo no veo ese entusiasmo cada vez que yo pregunto bueno vamos en verdaderamente a decir mira con nombre y apellido y fotógrafo usted va a ir a Venezuela o usted no va a Venezuela porque es que a la hora de la verdad entonces mira yo no puedo porque tengo un hijo que está estudiando o yo estoy haciendo un posgrado entonces hay que saber con qué gente contamos nosotros porque sabemos con lo que a excepción de algunos Venezuela no tiene gente allá en el sitio que pueda recuperar lo poco que se puede recuperar porque no están dispuestos entonces esa esa parte falta a cualquier plan independientemente que se haga pero que la gente se defina yo decía mire señores aquí hay que ponerse la braga y las botas e irse a los centros operacionales a los centros de distribución de mercado interno a las refinerías a las plantas de gas eso es lo que le falta a todos esos planes y que la gente lo diga yo lo he dicho en oportunidades miles de veces vamos a definir que la gente ponga en blanco y negro mire señor usted cuenta conmigo pero cada vez que uno hace la pregunta entonces dice no eso se va a encargar el sector privado no eso no es así entonces necesitamos un plan de gente con experiencia que hay mucha pero que verdaderamente quieren ir a Venezuela a rescatar el país esa es mi preocupación y ha sido durante años porque estudios hemos hecho muchos pero vamos a asociarlo con gente que verdaderamente quiera regresar al país o que esté allá en el país que si los hay muchos que están dispuestos a recuperar el país eso es mi comentario micrófono Carlos vamos a vamos a concluir este Jorge quisiera hacer un comentario Carlos si adelante porque es que aquí estamos ajá porque sabemos que recuperar al país pasa por muchas fases aquí estamos mostrando nosotros un pedacito que es la fase de planificación para el sector estratégico tú estás hablando más y te digo porque cuando coordiné y consolide lo que es el plan táctico de emergencia allí si abordamos la gente era prioritario porque ahí si estabas hablando de una emergencia de la primera fase que es sale hay que entrar en todas las instalaciones todas nosotros lo hicimos el petróleo pero eso va a pasar con todas hay que comenzar a tomar control de esas instalaciones para ver lo que queda nada más para ver cómo lo vas a ofrecer y cómo lo vas a ofrecer para privatizar pues si no no sabes ni cómo vas a arrancar entonces en esos planes cuando ya tú estás tomando viendo acciones concretas para apagar el fuego para realmente apagar el fuego y empezar a evaluar lo que tiene y empezar a definir los próximos pasos allí si necesitas la gente con la competencia que evalúe y eso está en el plan táctico obviamente ya está desactualizado hay que retomar pero en ese entonces si ya tenía la gente que iba a ir en el área petrolera ok estamos hablando del área petrolera y gas que iba a tratar de tomar control para hacer lo mejor posible hacer las auditorías ver que se queda y todo ese proceso que se plantea en planta aquí pero son dos cosas diferentes porque cuando hablas de futuro lo hemos dicho y todo el mundo lo sabe eso es participación privada eso es inversión privada y eso vendrán y evaluarán y harán sus números y si el negocio rentable vienen con gente con tecnología y con capital o con una de las tres pero ahí hay que diferenciar un poco eso era lo que quería aclarar y gracias gracias elisabeth bueno vamos a vamos a concluir la reunión formalmente gracias elisabeth david nelson y álvaro por habernos traído este análisis que estimula la imaginación y la conversación yo creo que es lo más importante de este tipo de reuniones quería hacer un comentario sobre venezuela no existe en energía yo he dicho muchas veces eso y realmente nos preocupa porque no vemos no vemos venezuela en los foros energéticos en ningún lado sin embargo venezuela existe en otros en otros aspectos venezuela existe en el aspecto musical el sistema de texto tú ves tú ves increíble aquí en houston hay un sistema de texto un sistema texa que es proveniente del sistema musical venezolano y lo hay en muchas partes del mundo existe en profesional en la diáspora profesional exitosa o sea tú lo ves cada rato en noticias gente profesional en diferentes ámbitos venezolanos pero también existen aspectos muy negativos que es la mayoría la diáspora que no es muy buena la diáspora que está creando problemas como un país ideológicamente comunista eso todo el mundo lo reconoce narcotráfico guerrilla gobernantes corruptos y imputados judicialmente en algunos países oro ilegal crisis institucional pobreza entonces esto es simplemente para reflexión por qué no asistimos en energía y por qué asistimos en todos estos otros aspectos entonces simplemente dejo esa esa pildorita ahí qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo que nos permita venezuela insertarse en los foros energéticos yo creo que es algo que tenemos que pensar repensar y trabajar bueno con esto concluimos la reunión de nuevo gracias a ustedes por haber traído esta interesante presentación y que nos lleva a discusión yo estuve muy interesado en la presentación porque con Eduardo y con la directiva de VAPA nosotros estamos haciendo en este momento un proceso de análisis de la organización y estamos yendo empezamos con Foda vamos a ir a un análisis estratégico de objetivo estratégico y un plan de negocio y realmente aunque esto tiene como dice Luis muchos años funciona si uno lo utiliza adecuadamente lo utiliza Gracias.